Música Rap con garras, solo narras, suelto amarras, no me agarras Tengo un boli antiparásito que me sube hasta la parra Mas un flow como cama, para que va rollito fama Atende la torrasa, viene el coloso y lo pongo en llamas Cuando usa inteligencia, rima con potencia Brilla como feria, suena alta transparencia Van de lo que suena, aunque reviente tu LP Eres bueno o malo, tienes vicio, pírate Aulas, puentes, frentes, prueben, entren Cada mente un tente y por mi rap un aliciente Bruco como hurto, sin susto, gusto Variedad en lo que tengo y nada en lo que busco Cuando troto por la base con estrito trato No me trabo, pongo siempre el micro en rap local, boca al estado Como retén de asfalto, compadre del hardcore Rap palco allá en el terreno para confirmarlo Da igual a donde entres y subes luego bajas Trotón rap que no la chupa y nunca estoy de rebajas Como retén de asfalto, compadre del hardcore Rap palco allá en el terreno para confirmarlo Hoy el rap me identifica y como lo busco el compa En mi bloque graffiti, boom, la bomba Y tengo un tóxico tópico, graffiti, rap crónico Queda armatónico, no para el altónico Solo eufórico, pletórico, escribo del revés Hasta me quedo afónico Apoteósico sobre un grado melódico Tío, químico Con rap local, vocal, en un local antico Me ollas, en Santa Ula le hacemos esto Como nos sale de la polla Lo de la Renfe, la Checa, Ciudad Condal Sobre un virilo Hip Hop real, solo para adictos al filo estilo Llega el catalán que se sale de la cuadrícula Con rap en castellano, Barna Fuego en la península Con su clan, gran rap, gran, tu ahora gran, yo virgo Por causar virguería sobre dos golpes de un ritmo Si somos como un cromo, mi vida como un cromo Por eso y con estilo, me repito en este tomo Yo ya hice casi de todo y estoy sano, soy el mozo De las mejores chorbas gozo y soy virgen del carabozo Como reten de asfalto, compadre del hardcore Rap alto hallar el terreno para confirmarlo Da igual donde entres, si subes luego bajas Todo el rap que no la chupa y nunca estoy de rebajas Como reten de asfalto, compadre del hardcore Rap al fallar el terreno para confirmarlo Hoy mi rap me identifica y como lo busco el compact En mi blog es graffiti, boom, la bomba Check, check, check out the technique Check, check, check out the technique Check, check, check out the technique Technique, technique Compadre, compadre del hardcore Hardcore